Del Evangelio según San Mateo Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre a Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Este pasaje de la genealogía de Jesús tiene como finalidad señalar la vinculación total y absoluta de Jesús con la historia de Israel, y ello a través de San José. Y es el fin y el cumplimiento de esta historia, una historia de salvación. En este pasaje también se nos narra el enigma del nacimiento de Jesús, que a José se lo esclarece el mensaje de Dios. Así como sus compromisos, aceptar a María como su esposa y a su hijo como hijo, aunque no sea el hijo de él, es en el Espíritu Santo donde está el origen de la vida de Jesús. No depende ni proviene sólo de la serie de generaciones y de nacimientos humanos. Es el cumplimiento de todos ellos. Pero es un inicio completamente nuevo. No han sido los hombres quienes nos hemos dado o nos han dado a Jesús. Es un don que proviene de Dios. Aunque está vinculado a la historia del pueblo, intervienen dos personas, María y José. Por eso debe aceptar ser el esposo de María y cuidar y atender al hijo de ella. Los dos aceptarán la voluntad de Dios y los dos se ayudarán en su educación. María se lo expresó al ángel en la Anunciación, algo que próximamente recordaremos en la liturgia. Y José, después de mucha reflexión y un gran conocimiento y discernimiento, también aceptó la voluntad de Dios, pues es un hombre justo y piadoso. Sabe que Dios cumple su promesa. José es un hombre que se ve sorprendido por el embarazo de María, su prometida. Si María se vio sorprendida con el anuncio del ángel, también José se vio sorprendido. Si María aceptó, poniendo pegas, la voluntad de Dios, José lo mismo. Aceptó la voluntad de Dios, discernida con la ayuda del Espíritu, que le llevó a asumir dos compromisos. Aceptar a María como esposa y a asumir la paternidad de Jesús. Ante las sorpresas que vivió José, como era hombre piadoso y justo, supo discernir lo que Dios le estaba pidiendo. Nada fácil, pero lo aceptó. Seguro que en ese discernimiento recordaría cómo Dios había prometido al pueblo un liberador, un salvador. Era un hombre justo, y sabía que en uno de los salmos nos da la clave para comprender de dónde procede la sabiduría existencial que Dios nos comunica. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. Es un hombre justo y piadoso, que lleva en el corazón la ley de su Dios, y por tanto procura obrar el bien, tener discernimiento y gran confianza en el Señor, porque sabe que Dios confía en los que se acogen a él. Es un hombre que deja actuar a Dios, y fiándose de él, no se aferra a sus planes, sino que está dispuesto a modificarlos para responder al proyecto de Dios. Y precisamente en plena cuaresma, y muy próxima a la Pascua, se nos presenta a San José como modelo obediente y fiel cumplidor, con sus responsabilidades de llevar a cabo el proyecto de Dios sobre la humanidad. José le puso el nombre a su hijo adoptivo, pues así era la costumbre, y también porque sabía cuál era su misión, salvar a la humanidad. Ayudó a Jesús en su personalidad, y sobre todo, en la conversación y la escucha al Espíritu. Que en la proximidad de la Semana Santa, San José sea un aliciente en la vivencia del acontecimiento que vamos a recordar, y que podamos descubrir el sentido que tiene para nuestra manera de vivir la fe, José fue un hombre de silencio y de escucha, de escucha a María y a Jesús. José fue un hombre que conversando con el Espíritu y escuchando, supo cumplir muy bien su misión. En esta cuaresma, y en la Pascua de este año, en que seguimos descubriendo y afianzando nuestro deseo de que la Iglesia asuma la sinodalidad como forma de misión en nuestros ambientes, sepamos estar atentos a lo que el Espíritu nos enseña, recordando y actualizando esos acontecimientos. Padre Dios, te damos gracias por el ejemplo de San José, que nos has dejado como el hombre de la escucha del Espíritu. Señor, me siento bendecido por poder iniciar este día a tu lado. Quiero darte gracias por regalarme este momento para preparar el nuevo día que por tu gracia puedo comenzar a vivir. En este día quiero tomar la decisión de ser feliz. Quiero sonreír en medio de las dificultades. Quiero mostrarles a todos aquellos que viven tristes por sus problemas que es posible sonreír en medio de las situaciones que son dolorosas. No se trata de dejar a un lado los problemas, pero sí de enfrentarlos de una manera distinta. Gracias, porque me ayudas a salir adelante, porque no estoy solo, porque en medio de mi lucha estás conmigo. Quiero pedirte que me des la capacidad de amar y demostrar mi amor a aquellas personas que están a mi lado. Te pido que me ayudes a controlar mis emociones negativas para no dañar a nadie y ser una bendición para mis hermanos. Te alabo y te bendigo porque sé que escuchas mi oración, porque sé que me amas, me bendices y en cada momento de mi vida quieres verme feliz. Te amo y quiero amarte más y más. Bendito y alabado seas, eres grande, eres fuerte y sobre todo eres puro amor por mí. Yo también quiero ser puro amor por ti. Lléname en este día de perseverancia para poder hacer frente a las adversidades que quieran venir. Señor, quiero darte en este nuevo amanecer una alabanza desde mi corazón. Te alabo por tu bondad, porque en todo momento siento que eres bueno conmigo. Te alabo por tu amor, porque ese amor me hace amar a mí también. Es tu amor el que me permite saberme valioso, saberme escogido por ti para ser feliz. Hoy quiero centrar mi mirada en ti y pedirte que me perdones por no responder a tu amor como debe ser. ¿Qué alegría se siente poder iniciar un día más a tu lado? Quiero ser capaz de transmitir esa alegría a todas las personas que amo. Quiero ser capaz de llevarla a cada lugar que vaya. Hoy salgo con el ánimo que viene de ti, con una confianza extraordinaria en ti. No quiero tener miedos. Quiero ser valiente. Quiero vencer mis luchas. Sobre todo, quiero confiar que, en medio de todo, tú vas a estar conmigo. No quiero ser vencido por lo malo. Quiero que sea tu sangre poderosa la que me cubra y me blinde. No quiero ser vencido por la maldad. Quiero poder derrotarla. Y si no puedo, sácame de su presencia. No quiero sentirme solo en estas luchas. Quiero que me hagas sentir que estás a mi lado y que me das la fuerza que necesito. quiero sentir tu apoyo y tu amor para mí. Te amo y te doy gracias por todo lo que haces por mí y por los míos. Estoy seguro que me ayudarás a salir adelante y que me bendecirás todos los días. Amén. Oh cruz fiel árbol único en nobleza jamás el bosque dio mejor tributo en hoja en flor y en fruto. Dulce esclavos dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra el triunfo de la sangre y del madero y un redentor que en trance de cordero sacrificado en cruz salvó la tierra. Dolido mi señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana otro árbol señaló de flor humana que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el señor vuelva la vida y que el amor redima la condena la gracia está en el fondo de la pena y la salud naciendo de la herida. En plenitud de vida y de sendero dio el paso hacia la muerte porque él quiso mirad de par en par el paraíso abierto por la fuerza de un cordero ablandate madero tronco abrupto de duro corazón y fibra inerte doblegate a este peso y esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto. Al Dios de los designios de la historia que es Padre Hijo y Espíritu alabanza al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación honor y gloria. Amén. El Señor reina vestido de majestad el Señor vestido y ceñido de poder así está firme el orbe y no vacila tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno levanta los ríos Señor levanta los ríos su voz levanta los ríos sufragor pero más que la voz de aguas caudalosas más potente que el oleaje del mar más potente en el cielo es el Señor tus mandatos son fieles y seguros la santidad es el adorno de tu casa Señor por días sin término Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén te amo Gracias por ver el video.